qué tal amigos bienvenidos son apple 25 yo soy alejandro y el día de hoy les quiero enseñar a cómo poder reparar nuestros dispositivos i device de una manera muy muy sencilla como entrar o salir del modo de recuperación completamente gratis y de una manera muy rápida así como solucionar problemas con el software ya sea pantalla negra ya sea iphone trabado en pantalla de bloqueo en pantalla de encendido en el logo de la manzana en la pantalla de recuperación o de dfu mode entonces es muy sencillo también vamos a poder restablecer nuestros dispositivos sin perder archivos o restablecer y hacer una limpieza profunda en nuestros i device de una manera muy muy sencilla para esto nos vamos a ir al enlace que vamos a ver aquí en la descripción y abriremos esta página en nuestro ordenador una vez descargado esta herramienta vamos a tener una pantalla como la que están viendo ahora mismo como pueden ver es muy muy fácil de usar por la parte de arriba vamos a encontrar en un botón verde el botón de empezar vamos a conectar nuestros dispositivos ios a la computadora y en la parte inferior como pueden ver tenemos ya la opción de entrar y salir del modo de recuperación ok yo les recomiendo comprar la licencia que está un precio bastante bastante accesible para que tengamos disponibles las funciones al 100% de esta gran herramienta como pueden ver en pantalla mi iphone 5 estaba en modo de recuperación y bastó de un solo clic aquí en el apartado de salir de modo de recuperación para que el dispositivo vuelva a la normalidad ok es un poco difícil sacarlo con el juego de botones del dispositivo ya que bueno mi dispositivo no cuenta con el botón de bloqueo funcional ok como pueden ver ya tenemos la opción otra vez de entrar al modo de recuperación y ahí está el dispositivo sin perder ningún archivo vale también vamos a corregir vamos a reparar mi iphone 10 r yo he tenido problemas se ha la guiado un poco y tiene problemas con el rendimiento de la batería también un poco de calentamiento entonces nosotros vamos a darle aquí en reparación avanzada para perder todo nuestro contenido en nuestro dispositivo y corregir más a profundidad todos los errores que tenga el sistema operativo en mi iphone 10 r ok si ustedes quieren reparar el dispositivo sin perder archivos sin perder ningún dato le podemos oprimir en reparación estándar ok de esta manera no vamos a perder ningún dato yo quiero hacer una limpieza profunda bueno posiblemente pase a una limpieza estándar para no perder ningún ningún archivo pero ya les estaré informando vale qué tal fue me fue con cada una voy a utilizar los dos métodos en mi internet está un poco lento así que yo creo que optaré por una limpieza estándar ya que para volver a recuperar datos no quiero los mismos quiero recuperar o quiero tener mi dispositivo fresco fresco otra vez entonces voy a por mientras hacer una limpieza estándar ok como pueden ver es muy sencillo basta con un par de clics con este conectar nuestro dispositivo a nuestro ordenador y ya de esta manera reparar los errores de software que tengamos en nuestros dispositivos esto está bastante bien es muy rápido la descarga claro depende de su conexión a internet pero esta es la pantalla de reparación la pantalla en el proceso de la reparación de nuestros dispositivos así que ojo con esto como lo mencioné anteriormente es muy importante también como entrar o salir del modo de recuperación ya que a veces nuestros dispositivos no tienen disponibles los botones físicos por alguna falla por alguna caída y con esta herramienta las vamos a poder o lo vamos a poder hacer de una manera muy sencilla sin presionar nada en el i device y eso está bastante bastante bien ok es muy importante tener un poco de paciencia ya que depende del ordenador y depende de su conexión a internet es como este proceso es lo que va a tardar este proceso de reparación vale después de que se llena la barra de progreso como pueden ver el dispositivo encendió si cambié a un método estándar vale así que el dispositivo no perdió ningún dato ningún archivo tengo todos mis documentos y el dispositivo con la información tal y como estaba pero eso sí con una reparación en el software para que bueno ya no tengamos ese tipo de fallas como les mencionaba al principio en mi caso tenía un poco de lagueo tenía un poco de problemas de calentamiento y problemas con el rendimiento de la batería ya con esta reparación el dispositivo ha quedado otra vez al 100% los enlaces de descarga estarán en la descripción del vídeo y yo recomiendo al 100% esta gran herramienta para reparar nuestros dispositivos ios si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos cada semana yo soy alejandro y esto es son apple 25 y y y y y y y